La escóbula de la brújula Con el alma de niño abierta totalmente a disfrutar una jornada porque es solo el día, el 24 de junio dispuestos a haber dormido dos días antes para ahí soltar toda la energía Echarlo todo, echar el resto porque va a ser efectivamente el día más largo del año y la carga de actividades que tenemos va a ser muy grande Por las mañanas la vamos a centrar más en una jornada deportiva, muy activa, con deportes raros todos sacados de la literatura, de la fantasía O sea, no deportes normales No, no, no va a haber padel, entonces son actividades deportivas El jägger, el quiddish, el no sé qué, palabras de estas casi casi impronunciables pero que tiene mucho que ver, lo que tú decías, con la literatura de fantasía y con Harry Potter Por ejemplo, sí, por ejemplo Harry Potter También va a haber deportes y actividades deportivas medievales que el año pasado la verdad es que a la gente le encantó porque son muy de borriquear, ¿no? Y entonces la gente se lo pasó estupendamente Todo eso va a ser en la zona exterior del castillo, en la gran esplanada que tiene Belmonte y en la zona interior, tanto por la mañana como por la tarde el resto del día queremos que sea un poco más tranquilo vamos a tener exposiciones pictóricas, escultóricas, algún taller luego tendremos alguna ponencia, una de ellas para nosotros una de las más interesantes de nuestro amigo Jesús Callejo Cabo Que se va a llevar allí todas las hadas que tiene en la nevera Eso es, eso es, se va a llevar todas las hadas De hablar de la alargada sombra de las hadas Efectivamente Que va a ser un poco un resumen de mi investigación personal de este mundo tan apasionante Bueno, y luego por supuesto también ya finalizando el día, conciertos, música, música, música Sí, bueno, muy importante, nosotros somos artistas, no lo he comentado al principio pero todo esto comenzó una reunión de artistas y artesanos Otra de las grandes atracciones del evento es el Market, el Goblin Market que tiene una calidad artística vais a encontrar cachivaches, cosas rarísimas que no habéis visto en vuestra vida es todo hecho por la mano de nuestros duendes artesanos que están ahí trabajando con muchísima ilusión para enseñároslas y también súper importante es la calidad musical que va a haber este año en el evento que va a haber este año en el evento